Moverá el local de izquierda a derecha en su pantalla en este primer tiempo el equipo de Cobresal, sentido inverso para la Universidad de Concepción. Ahí está la orden del señor Cristian Rojas, señoras y señores abonados del CDF, ya se inicia y ya está en marcha. Buscamos cantar goles en el estadio El Cobre del Salvador. Aquí juegan los equipos de Cobresal y la Universidad de Concepción. Buscaba Farías, aguanta Mariano Torres, la van dejando con Michael Contreras. Avanza, sube la cancha y ya la entrega para el chino Navarro. La viene a buscar Herrera, busca el primero el equipo de Cobresal. La tiene Johan Fuentes, puede darle de ahí. ¡Fuentes! ¡Golazo! ¡Golazo! De Cobresal, llega la apertura del marcador mediante un excelente tiro de Johan Fuentes. El amague, pierna derecha, nada que hacer al Tigre Muñoz. Lo celebran en El Salvador, que por Dios, que lo han pasado mal en el último tiempo. Johan Fuentes, el grito de gol para Cobresal. 1-0 sobre la Universidad de Concepción. Permíteme aplaudir, Patricio. Muy bien, Johan Fuentes. Muy bien, Cobresal, por cómo abren el balón a la derecha. Fíjense que Mariano Torres juega posteriormente con Navarro. Y este ya sabía que iba pasando descolgándose. Carlos Herrera, lateral volante por izquierda. Por el otro costado, nada que ver. Ya la jugada tenía otra orientación. Herrera, que se apoya con Fuentes, hizo la pausa perfecta. Y este que se despachó, un remate, cuidado. Buscaba arriba Navarro, remate levemente ancho. Tras habilitación de Herrera, Navarro. Y estuvo el segundo, los Pérez. La marca se refiere. Fundamento defensivo. Ahí está el lateral, juega Contreras. Balón para Torres, Carmen construye el fútbol para Cobresal. Deja atrás, juega otra vez con Contreras. Prepara el centro, bien arriba el envío. Evolución en el fondo por parte del equipo de la Universidad de Concepción. Luego Navarro prueba al portero. Cristian Muñoz, una salida con falta de Torres. Fútbol para el campanil. Muy bien, después de ese rechazo, me parece que era Navarro precisamente. Muy rápido para ejecutar, después de un control orientado. Fíjate, el control es muy bueno. Nunca cayó el balón y ahí, rápido. Cuando ya tenía enfrente a un jugador de Universidad de Concepción, casi vence al Tigre, Muñoz. Tiro libre que le pertenece a Cobresal. Está preparado el chino Navarro, que tiene unas ganas tremendas de tiro libre. De Navarro, estirada del Tigre, Muñoz, para ahogar el grito de gol en la gente de El Salvador. Ahí está la reiteración. Un tiro libre muy bien ejecutado. Le faltó algo de potencia. Le dio tiempo para llegar. A Cristian Muñoz, no le quitemos mérito al arquero. No. Cristian Muñoz, Tigre, no le voy a gritar mérito. Se había extraviado la pelota para el conjunto de Cobresal. Veremos si la puede recuperar. Ahí está el centro para Muñoz. Se lo acaba de perder de manera increíble el equipo de la Universidad de Concepción. Aquí estuvo el empate de los Pérez. Fíjate que esos tres defensores estuvieron muy mal parados. Jan Salinas, que tendría que haber estado sobrando al stopper en este caso. Era Salinas. Al otro Salinas, a Felipe. Dejan, pero solo, 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 a Pedro Muñoz, que llegó muy exigido a ese balón. Salida de Felipe Muñoz, formado en Colo-Colo. Balón largo y es el final del partido. Señoras y señores, abonados del CDF. Se acaba el encuentro en el estadio Cobres de El Salvador. Fue victoria de Cobresal. 1-0 sobre la Universidad de Concepción.